¡Vamos a la noche con Pablo! ¡Que se ve ese vientazo! ¡Que va a verlo! Recuerden que estamos de pieza, de bater en aros, en honor a Santo Domingo de Guzmán, allá para Esperanza TV, el saludo a mi de por allá, retritiendo, ya a la segunda de las 10, mi copa chula, y nos vamos a bailar de corriente, a seguirle gozando, vamos a contrasear, nos vamos lentos, pero bien seguros, allá para la gente que está bailando, bien sabroso, y nos vamos levantando a la polvadera, el puro sabor, allá para la gente visitante, el Estado de México, también saluditos para ustedes, allá la gente que viene a las comunidades, bienvenidos, bienvenidos. ¡Vamos con música, suena bonito, pero bien te dice! Y es una revelación aparente, de las temas que ustedes han hecho, un éxito, en cada presentación de Mara Martaña, y esta línea de Telemonía, ¡Sena y dice! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El grito de las mujeres! ¡Ya se fueron las mujeres! ¡Ya se fueron, compadre, que tengo por los hombres! ¡El chingulido de los hombres! ¡Gracias, compadre, igualmente! ¡Y dónde están los borrachos! ¡Ahora sí van a gritar los mujeres! ¡Ya vamos a ver, compadre! ¿Qué pasó? ¡Un átomo es bonito, sí lo van a hacer! ¡El grito de las mujeres! ¡Ya se fueron las mujeres, compadre! ¡Ya se fueron los que se quitaron, compadre! ¡Lo que pasa es que mañana tienen que hacer tortillas! ¡Se quedaron puras casadas! ¡Lo que pasa es que temprano tiene que tortear, compadre! ¡Ya se fueron las mujeres! ¡Se quedaron puros hombres ese chingulido! ¡Exucionado! ¡Y nos vamos a ver lo bonito, poniente! ¡Seguimos volviendo! ¡Suelve! ¡Suelve! ¡Suelve y dice! ¡Vámonos! ¡No! ¡Y arriba de Chile! ¡Y arriba de Chile, no ya! Como la hicieron Cerro el paro Sin más No lo hago No lo hago Vení a tu deseado Como no te quiero No lo hago 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 Dice que no se apora Porque yo me ataca en el norte Yo no te traigo No lo hago ¿Vale? No lo hago No lo hago No lo hago No lo hago ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video